Hola, ¿cómo están seres de la creación? Gracias por venir hoy aquí, es muy reconfortante ver tantas caras nuevas y cómo no podría hacerlo, ya que estamos aquí para ser unas mejores personas para la sociedad ya que por algún familiar quejoso o una orden judicial, todos estamos en este recinto pero no se preocupen, este es un grupo de autoayuda, aquí nos apoyamos el uno al otro y estamos conscientes de que somos humanos y como todos, errores cometemos así que no se preocupen, ¿por qué no entramos en confianza? ¿por qué no nos presentamos uno por uno y decimos qué es lo que nos tiene aquí? hay que conocernos, hay que apoyarnos, ¿qué tal si empiezas tú? sí, tú, usted hola a todos, mi nombre es María y estoy aquí ya que la corte me obligó a venir ya que le hice a mi esposo muy interesante María, ¿por qué no nos cuentas un poco más de ti? ¿a qué te dedicas? ¿en qué gastas el tiempo? ¿qué te gusta hacer? ay pues mira, te explico, yo soy proctóloga y desde niña siempre fue mi pasión muy interesante, entonces eso fue lo que te motivó a a tu marido no, eso lo hicimos porque queríamos saber hasta dónde llegaban sus ok, bueno, alguien más aquí quisiera presentarse, introducirse a sí mismo cuéntenos, háblenos, ¿quién? ¿tú? hola, mi nombre es Furia y él es de asomación, sí es de asomación, perdón ah, y aquí me trajeron para tratar mis problemas ¡más de ira, carajo! Furia, qué bello nombre, pero, ¿a qué te refieres cuando dices problemas de ira? me suelen irritar de cualquier cosa, me encabrono con cualquier cosa, a veces me peleo con la tele ¡con toda la exploradora! entonces, pues, a veces también me encabrona ¡no tomé porque el cielo está tan! y fíjese, todo empeoró desde que me echaron de mi trabajo claro, ya veo, por el virus C, ¿no? por eso te refieres exacto, entonces también afectó a mi carnalito que también lo derrumbó una depresión muy cabrona o sea, si en la oscuridad de estas perras te huesta más, cabrón hasta el pelo se cortó ya veo, ya veo, debes estar sufriendo mucho, me apena mucho tu caso jajaja, bromeas, lo está disfrutando como loco, o sea, ¡solo míralo! jajaja 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 ay, desolación, te juro que te mega entiendo porque yo también me la paso muy triste encerrada, a veces sí jajaja, no puedo o sea, ¿sabes lo que hago para sentirme mejor? ¿sabes? me meto una enorme varilla por el p***o ah, Brenda eh, te mandaron aquí por 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 ninfómana mmm, sí, yo también tuve problemas con el sexo ¿por qué no nos cuentas un poco de eso? ay, sí, o sea, sí es por eso pero, pues, es una condición grave, ¿sabes? no, es una enfermedad que le vea cualquiera y, pues, querer coger a cada rato, pues pues, tiene sus desventajas, ¿no? pero, pues, a veces a veces lo pienso y no es tan malo es más, ¿por qué no todos tenemos una orgía aquí mismo? ¡Todos denme a mí! eh, eh, te preferiría que no no, no habláramos de esos temas aquí pero si quieres quedarte después de la sesión ¿por qué no hablamos con usted? señor que lleva toda la p*** sesión con el periódico en la cara ¿quiere contarnos algo sobre usted? hola, mi nombre es Richie Chuil perdonen, pero no mostrare mi cara soy un poco inseguro ay, no se preocupe aquí no nos dejamos llevar por la apariencia y mucho menos por... ¡Ay cabrón! estoy aquí porque la embajada de mi país no me quiere recibir hasta que deje de creer en el chupacabras y en todas esas barres que abundan aquí en México oh, no se preocupe Richie Chuil aquí en México todos creemos en los chupacabras y todos estamos de acuerdo en que es una persona coherente Simón, carnalito también la llorona ya te conté cuando le navajé los huevos al pinche charro negro por pasado de verga ¿sí? ¿te conté? ¿eh? no seas blockchick esas dumpchick no existen no seas estúpido calma no queremos una pelea entre los compañeros del grupo este es un sitio de amor no, pues, dile al pinche mini Hitler, ¿eh? que no se te pase una de lanza porque ellos sí le andan navajeando los huevos, ¿eh? no te pases de lanza, pendejito te las en tu pinche barrio, pendejo en mi tierra arrancábamos los huevos y los depilábamos si les iban a cortar los huevos, ¿pa' qué se los depilaban? TRADICIONES ISCORREFERKER son lo único que tenemos no nos queda nada más amigo navajeador de huevo quisieras introducirte al grupo ¿cómo te llamas? a ver jefe, yo soy yo soy José de Jesús Agripino del Sagrado Corazón de la finquísima inquisición en mi barrio me dicen el Donovano vulgarmente conocido como el carterista qué bonito nombre ¿nos podrías decir a qué dedicas tu tiempo? estamos muy interesados no, mi jefe pues yo sí soy lo que vulgarmente se viene viniendo conociéndose como un carterista ¿no? pero ya me reafirmé ya me reafirmé que ya nomás de vengo manejando lo que son las cumbias rebajadas ¿no? yo sí le ando bailando por unos 5 o 6 pesitos ya con luego saco para mi piedra ¿no? ¿no? entonces pues yo creo por eso mi jefa y mi juez de libertad condicional me mandaron para acá porque si me dijeron no te reformas o te ponemos en tu madre cabrón, te anexamos pues yo no al chile al nexo no le hago prefiero venir aquí con un cúpe puntero de fricks para pasar el rato que andar allá valiendo verga en el anexo ¿no? ay no te preocupes don no bueno todos estamos aquí para aprender somos humanos y nos equivocamos estamos en este lugar para ser personas de provecho para la sociedad ¿no es así? pues ¿qué pasó jefe? si de provecho ya soy, toda la raza me respeta todos me abican, todos me conocen ahí ando con el sonido mandando saludos a cada rato si dicen ah don no ma mandame un saludo pues ahí voy yo de provecho si soy jefe que no me venga a pinches bajonear aquí al nivel de todos ustedes porque yo soy la verga eh nomas le vengo diciendo eso ay que padre don no van a ver que día nos invitas ¿no? a echar el taconazo, a sacarle brillo a la pista a persinar el piso ¿no? como dicen ustedes ya me estoy muriendo de ganas por bailar ¿no? por monear a huevo a ver que día nos invitas don no van ahí he estado, si lo llevo, si lo llevo de una vez me voy llevando esta reinita ¿reina? ¿que te pasa? pinche naco yo soy mucha mota pero tampoco pipa osea no mames hola grupo mi nombre es ángela y yo estoy aquí porque no pude superar a mi ex es una parte importante de mi vida y pues me aconsejaron venir a tomar tipo clases en grupo y cosas como esas para superar de conocer gente nueva pero eh x osea les juro que aunque así lo logro superar porque wey el vato era súper tóxico conmigo osea no 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 me mandaba mensaje cada hora wey no 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 pasaba por mi el trabajo había veces en las que se la mamaba y no sentía nada ¿sabes? el vato me tenía como un cero a la izquierda y yo siento que abusaba de mi fácil wey porque esa pinche falta de esa atención no 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 es normal wey tú sabes que tipo tengo que recibir todo el amor de él todo su cariño ustedes estarán de acuerdo conmigo que fue un pendejo angela ya te dije que las mierdas de nuestra relación no las sacaras aquí si te reservas tus cosas para nosotros dos nada más no creo que a la de más clase le interese saber nuestras porquerías de pareja ¿verdad? eh eh pero gracias por tu presentación mmm no creo que somos todos ¿no? ya todos nos presentamos ya convivimos un poco solo faltaría hola ¿cómo te llamas? qué bello nombre ¿nos podrías explicar a mí y a todo el grupo por qué estás aquí? oh vaya suena impactante ¿nos podrías decir a un poco más de ti? ¿qué edad tienes? ¿a qué te dedicas? ¿cómo te sientes? ¿te sientes en confianza? recuerda este grupo es sólo para ti lo sé, lo sé sigue trabajando en ello, es importante y no sólo yo, todos te apoyamos fascinante, realmente fascinante bueno creo que se nos ha acabado el tiempo lo conveniente sería dejar la sesión para el día siguiente ¿no lo creen grupo? ¿qué te parece si nos vemos aquí mismo la siguiente semana? tú y yo, el grupo podremos conversar todos como un verdadero grupo de terapia jajajajajajaja jajajajajaj but Gracias por ver el video.